Nuestra idea fue darle un impas para arrancar ahora con todo y ya darle continuidad después al inicio de la pretemporada, ¿sí? Estuvimos integrando ahí a los refuerzos, tuvimos un ida y vuelta con el pitch, ¿viste? Y dimos como nos presentamos nosotros, se presentaron ellos, dimos como un ida y vuelta, ¿sí? Para conocerlos y no simplemente sumar personas, sino saber lo que sienten, qué propuestas tienen para nosotros y nosotros con ellos. Y bueno, después, como decía también Osvaldo, agregamos videos, ¿sí? Ya más para lo que viene, videos de adaptación, de físicos. Y bueno, después lo que vamos a hacer seguramente es ya empezar con los vivos, digamos, con entrenar en vivo, con el mano a mano. Pero bueno, nuestra idea más que nada es tratar de acompañarlos, de darle alguna charla quizás nutricional también, de estar en el día a día, de saber cómo están, de que ellos, bueno, van a tener inquietudes, porque obviamente es un caso atípico, que nunca han entrenado solos, nunca han estado en su casa entrenando solos con pocos elementos y tienen muchas dudas. Y bueno, nosotros lo que les ofrecemos como cuerpo técnico es estar para eso. En el día a día, en la duda, en la consulta, saben que nosotros pueden hablar con nosotros, con Pichi, conmigo, con el resto de cuerpo técnico. La idea es iniciar en vivo con todos, ¿sí? Ahora, si se dificulta por la conexión o casos externos, seguramente será dividir en dos o tres grupos y entrenar, digamos, separados en esos dos o tres grupos. Pero nuestra idea principal es iniciar con todos, ¿sí? Ahora lo que se está haciendo es enviar videos particulares, ¿sí? Para tener una adaptación antes de arrancar. Y después lo que me preguntaste es el tema de la nutrición. La idea es hacer charlas generales para todo el grupo, primero, ¿sí? Y después ya que se focalice individualmente con cada jugador. Es así en todo, ¿sí? Primero por lo general y después vamos a ir especificando un poco. Seguramente las autoridades nos van a bajar una línea de cómo debe ser. Esa parte, digamos, nosotros la vamos a tener que acatar lo más posible, ¿sí? Y nosotros como cuerpo técnico vamos a intentar que se cumpla a rajatabla porque obviamente es para el bienestar de todos y esto no significa que vos vas a sacar ventajas no haciendo lo que te piden que tenés que hacer, ¿sí? Y después la otra parte, la parte de lo físico. Nosotros vamos a intentar ganar tiempo entrenando cada uno desde su casa. Obviamente no es lo mismo, obviamente no está la pelota, pero nosotros vamos a intentar cubrir al 100% lo que podamos hacer cada uno desde su lugar. Como te decía hoy, con el acompañamiento necesario que nosotros le podamos dar a los jugadores, ¿sí? Pero bueno, obviamente no va a ser lo mismo, ¿sí? Nunca se va a equiparar a un trabajo con pelota, a un trabajo cada uno en su casa. Nosotros lo que tenemos que reforzar es quizás en el trabajo ahora desde la casa, ¿entendés? En el trabajo de lo mejor que puedan hacer hoy ellos en su casa, ¿sí? Porque el campeonato pasado fue normal. Los entrenamientos eran normales y era todo normal. Y ahora estamos en una situación que es diferente, ¿sí? Y creo que desde ese punto se tiene que tomarnos. No podemos comparar en este momento con el anterior. Es más, yo creo que seguramente los equipos van a sentir esa diferencia y no van a estar igual que como terminaron en el campeonato pasado. Pero bueno, esa es nuestra labor y ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra idea, ¿sí? Formar un buen grupo, una buena armonía, que haya un buen clima. Y que, como decías vos, los jugadores jóvenes se sientan en un buen escenario, en un buen momento para jugar, para sumar minutos. Y obviamente que si hay un buen grupo y hay un buen clima, van a estar mucho mejor y mucho mejor predispuestos. Esa es nuestra idea. Y obviamente eso se busca siempre. Pero bueno, a veces se puede dar más, a veces se puede dar menos. Pero nuestra idea principal siempre es formar un buen grupo y que trabajen todos de la misma manera, todos a la par. Y bueno, quizás nosotros a veces nos fijamos más ese lado del jugador que por ahí, bueno, un periodista u otra persona por ahí no mira ese perfil de la persona que nosotros sí buscamos y es de que sea trabajador y que sepa escuchar y que reúna esas cositas que a nosotros también nos gustan.